Si tienes hijos menores de 13 años o eres profesor, te interesa saber que la Fundación MAFRE ha creado el portal Educa tu Mundo. A través de él se pretende fomentar hábitos saludables y preventivos que ayuden a proteger la salud y a mejorar la calidad de vida de la sociedad. La web consta de tres secciones, niños, familias y profesionales de la educación. En este portal, los interesados encuentran contenidos educativos relativos a la prevención de riesgos, la salud y el medio ambiente, elaborados por esta Fundación a través del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente. A través de Educa tu Mundo, niños y mayores aprenden hábitos saludables relacionados con el cuidado de la persona. Por ejemplo, el profesorado encuentra información sobre cómo puede cuidar su voz. Y los menores, a través de vídeos o cómics, aprenden sobre la importancia que tiene en su salud alimentarse bien o hacer ejercicio. En el ámbito del medio ambiente se pretende sensibilizar sobre la conservación del entorno que les rodea. Para ello se dan consejos sobre cómo ahorrar energía o cómo evitar un incendio. Además, las familias pueden preguntar a los expertos cualquier duda que tengan sobre la educación de sus hijos relativa a estos temas.